Los tres centros de recuperación de materiales Reciclatón volvieron a operar luego de nueve ediciones suspendidas por causa de la pandemia por el COVID-19, por lo que la unidad de la Plaza 28 de Julio lució una afluencia regular de personas. Aquí en la Plaza 28 de Julio estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde y los otros puntos de 9 a 1. Las medidas que se están tomando son traer cubrebocas, eso es importante, mantener la sana distancia y para evitar aglomeración estamos entregando un manifiesto de manera general, no contiene ni nombre del establecimiento ni la cantidad de residuos, tampoco se están pesando los materiales, solo viene la ciudadanía, deja los tipos de material que trae y se les da este manifiesto para agilizar la actividad. Con medidas de seguridad epidemiológica como el uso de cubrebocas, mascarillas y cuidando la sana distancia, los trabajadores recibieron los materiales, solo que estos no fueron pesados como otras veces y en donde destacó mayormente PET, cartón y vidrio. Pueden traer aceite vegetal, aceite de auto, plásticos, vidrio, electrónicos, chatarra, todos estos tipos de material pueden traer medicamentos, estos que no sean controlados solamente. Al respecto, Yamili Koyi, encargada del programa Reciclatón, confirmó que las unidades continuarán operando en la Plaza 28 de Julio, Bosque Real y Villas del Sol, de 9 de la mañana a 16 horas, 4 de la tarde y de 9 de la mañana a 13 horas en el caso de los fraccionamientos. Con imágenes de Pepe Mata desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.